hola youtube soy KAUS S UDERHANS NUERO 1 bueno ahora les voy a presentar mi KAUS SIN CARA UNICO con su vestimenta gel osea la negra roja y blanca que es el KAUS S UDERHANS NUERO 1 es un amigo de youtube que ha sabido con los KAUS y está en facebook y me comentan mis videos aquí les voy a mostrar KAUS y les voy a mostrar su formula y todo eso para los que necesitan hacerlo y está en español porque ya he visto muchos que tratan creo que tratan de hacer los KAUS tienen que hablar en ingles y la mayoria tienen que jugar en español como ya que desde el año 2008 los juegos empezaron a salir en español y bueno siempre los que hacen los KAUS más buenos son de ingles pero yo hago un buen trabajo para para enseñarles a hacer un KAUS que necesiten solamente pueden estudienlo y yo se los KAUS muestro bueno esto es sin cara gel voy a mostrar el pelo porque si usan por ejemplo este tipo de pelo se les ve y se ve mal o sea pueden usar el pelo calvo y el que no sobresale luego la forma de la cabeza es la siguiente ojal y por lo menos se distingue en los ojos no deben hacer nada 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 podríamos mover un poco el gordo de estas cosas de la cabeza para que se vea como la cabeza de sin cara y sin cara único algunas cosas que no son tan necesarias necesarias este es de único orejas ya está en altura es un metro sesenta y nueve en complexión menos dos forma cuello esta es la forma del cuello pecho hombros abdomen este cauca ha cambiado demasiado a lo que es sin cara ya que único es más pequeño y y único también tiene tiene por lo menos tiene algunos abdominales aunque estén de relativa así como les quieran decir bueno estas son las piernas los pies esta es la definición la que serviría y también tienen que tiene el abdomen más pequeño que es sin cara único ahora les voy a mostrar lo que deben usar para que parezca como la cosa que tiene sin cara en el estómago es como un cinturón pero no lo es deben usar ropa interior ropa interior normal y deben lo pueden colocar en el color blanco porque se vería más o menos así deben editarla colocarle el color brío al máximo brío al máximo en los brazos deben usar el número uno uno los clic lo usan y ahí está ahí sale todo eso seleccionar el decolador y sale el color tienen que usar negro ya que ha sido la ropa que usa único sin cara dos las mallas sería color negro y sería el número uno ahí está el color negro lo colocan y ya está pero deben colocar el brillo al al menos posible y si lo colocan por ejemplo al colocar el brillo a más 100 sería blanco si colocan el brillo a menos 100 sería negro pero también dependiendo de de que tono lo tengan ahí están las máscaras color negro la máscara se las voy a decir es número 20 la colocan como les dije color negro y todo eso los cuernos para que parezcan como las orejas que tiene la máscara ese color deben colocarle la pintura es esa ahí sale la pantalla la otra pintura para que cubra los ojos es esta que ya apareció el número siguiente brazos deben colocar color blanco esas que se parecen con los que usa John Cena deben colocar los dos brazos para que parezca así y deben colocar el brillo al máximo bueno pero en este caso coloque solamente blanco y ya está listo accesorios de brazos para que parezcan la parte de abajo del color rojo este rojo este rojo ahora calzado así fijense color blanco color blanco blanco al el brillo el que deben colocar es así de culo luego sigo con luego sigo con diseño de la máscara cuando tengan la máscara deben colocar diseño de un y colocar uno que se presenta en el exterior es así y colocar color blanco como yo lo hice recién ahora ahora vamos a usar las vallas para que me queden así de culo mmm deben hacer lo siguiente por ejemplo usan diseño 103 y deben repetirlo acá al lado izquierdo indirecto al lado del pene y al lado del tercero xd y quedaría como así son dos diseños por cada lado deben hacer lo mismo por el las piernas por ejemplo acá ahora les estoy enseñando a como se les enseña la máscara la boca y todo eso deben usar ese diseño a la vuelta y colocar color blanco siguiente y acá deben hacer lo mismo como color blanco y ahora les voy a enseñar al del medio nada más deben colocar 99 ahí está y color blanco bueno eso ha sido todo comenta sus clases y hasta el próximo video gracias